Música Saludos para las guarencitas Ánimo, saludos I love you Música Saludos para el mundo, a ver muchachos Que no se quede nadie, no se te quede nadie Música Saludos para el mundo Música Entregamos premio, entregamos premio Vengan señores, señores Bueno muchachos Y dice Vamos a ver para quien te dice Música 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 Voy a calentar un corrido A un amigo aquí presente Tu nombre es Juan Luis Rosales Él lo para sugerirte Con un hombre muy respetado Y también ir inteligente Música Ha trabajado muy duro Para lograr lo que tienes Las cosas no se hacen fácil Cuando de abajo tú quieres Tu acompasero y muy humilde Y es un lanzar y lo quieres Él quiere mucho a sus padres Por la vida que le dieron Cuando salió para el norte Dejo, me voy y regreso Voy a cumplir yo mis sueños Porque lo bueno yo quiero Música Ya que comienza la historia Cuando se hace Con un hombre muy duro Con un hombre muy duro Con un hombre muy duro Y empezó a ganar dinero Y ahora lo llaman padrón Y esto se fue ese pedo Música 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 Es un pedrito bonito Ahí lo miran pasear Codiado de sus amigos Porque de sus ojos ator La tierra de rancho loco El Siragüey Michoacán Música Ya que de su propia empresa Para poder trabajar Música 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 Gracias le da él a la vida Por la familia que tiene Música 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 Los corridos se componen, para los hombres o alguien es El amigo aquí no canta, ahorita aquí está presente Que toquela ya no mire, y el caribeo que comience ¡Casi nadie, casi nadie! ¡Vamos! Para todos los paisanitos, toda la gente que radica el nivel americano se tiene para ayudar Salud, para la familia, Jack Tutirio, Rodríguez, esposa, Escúbal, eh, ¿qué? La canción del campesino y el sol, el campesino y el sol, el campesino y el sol, ¿qué estamos? ¡Ale, vaya el campesino! ¡Ale, Rodríguez, salud! ¡Ahí estamos! ¡Ale, vaya el campesino! ¡Ale, vaya el campesino! Adiós California, adiós California, ya he volvido aquí Voy para mi casa a ver a mis amigos, yo no sé si vuelvan a verte aquí Lo que yo no sé Yo tengo una careta y me tengo que regresar Con la parte de mi inmediata, esa noticia de gata Adiós California, te tengo que abandonar De aquello regreso, de aquello regreso, no lo sé Solamente Dios, solamente Dios, sabe si regresaré ¡Ale, vaya el campesino! ¡Ale, vaya el campesino! ¡Ale, vaya el campesino! ¡Ale, vaya el campesino! ¡Báilale, báilale, mija, báilale, mi amor! Y el grito de las mu limits nos suelen ¡Bás, báilale, mija, báilale, mija, báilale! Voy a ir a mi casa y a mis amigos, yo no sé si vuelvo nuevamente aquí, de que yo regreso, de que yo regreso no lo sé, solamente Dios, solamente Dios, sabe si regresaré. No tan agosto pesada, pero me llegó una careta y me tengo que regresar, con esa pirata y esa rocucha me mata, adiós California, te tengo que abandonar. ¡Adiós! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Échale la bota, échale la bota! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas!